Patricia afirma que su hermana, Georgina, nunca ayudó a sus hijos. Patricia, la hermana de Georgina Rodríguez, ha confirmado al programa Socialite que, tras declararse en bancarrota y confesar que estaba viviendo de Ocupa, había empezado a trabajar en una panadería. Todas las informaciones que se han publicado sobre una supuesta ayuda por parte de su hermana. La pareja de Cristiano Ronaldo, afirma que son mentira y advierte a la influencer, no quisiera tener que contar cosas. Tras conceder una entrevista al espacio Socialite, Patricia, la hermana mayor de Georgina Rodríguez, se convirtió en noticia y su historia fue publicada por medios de comunicación de medio mundo, atacaba a Georgina de no interesarse por sus sobrinos ni por ella. Además de no hacer casos a sus múltiples solicitudes de ayuda. Patricia está feliz tras encontrar un puesto de trabajo, pero se muestra más guerrera que nunca en su peculiar guerra contra su hermana y no ha dudado en advertir a la pareja de Cristiano Ronaldo que podría contar ciertos episodios de la vida privada de la influencer que la dejarían bastante mal. Además, Patricia ha querido desmentir en Socialite todas las informaciones que aseguraban que Georgina Rodríguez se había interesado por ella y se había ofrecido a la hora de pagar el colegio al que acuden sus sobrinos, pero su hermana había querido dinero. Según Patricia esa información es completamente falsa y sabe que ha sido la propia Georgina la que lo ha filtrado. Ella mandó a su hermana el teléfono del centro escolar al que acuden sus hijos, que son los sobrinos de Gio, para que les ayudase con los gastos de los libros o con lo que necesitarán, pero ella nunca hizo ningún pago. Si no eso no fuera suficiente, Patricia asegura que le ha llegado, a través de terceras personas. La información de que Georgina se ríe de ella y se burla del hecho de que se encuentre en la pobreza. Eso sí, Georgina no lo haría sola, se reiría del momento que está viviendo su hermana junto a otras personas pertenecientes a su familia. Esto ha hecho que Patricia advierta a su conocida a su hermana con revela información todavía desconocida sobre la influencer. Patricia se ha mostrado muy agradecida a Socialité, pues gracias a la entrevista que concedió hace unas semanas en el espacio de Telecinco para pedir ayuda económica a su hermana. Ante la dura situación que estaba pasando, logró trabajo en una panadería en la que hace funciones de ayudante de cocina y de camarera. Con lo que gana, la hermana de Georgina Rodríguez puede pagar el alquiler de la vivienda en la que vive y ya no es una ocupada.